Cuántas promesas de amor Cuántas promesas de amor Existen entre tú y yo Existen entre tú y yo No se me puede olvidar No se me puede olvidar Jurabas de corazón Jurabas mucha pasión ¡Pero qué mentira! ¡Pero qué mentira! Hay en ti Yo que nunca comprendí Que tu idea fue fingir Nunca fue usted para mí ¡Pero qué mentira! Cuántas promesas de amor Cuántas promesas de amor Existen entre tú y yo Existen entre tú y yo No se me puede olvidar No se me puede olvidar Jurabas de corazón Jurabas mucha pasión ¡Pero qué mentira! 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 Ay, en ti, yo que nunca comprendí, que tu idea fue fingir, nunca fuiste para mí. Ay, qué mentira hay en ti, yo que nunca comprendí, que tu idea fue fingir, nunca fuiste para mí. Gracias. 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 Gracias.